Bueno, yo vengo a las personas violentas, buenas para el rey, muy viciosas, pero buenas para el rey. Mi padre era gallo, la mujer que estaba con los vivos, no era fácil de pensarlo, y vio a una persona que me dejó, y veía en donde estaba la fuerza de él, y la fuerza de mi padre era que él era bastante bueno, hasta con los enemigos, ya, y con el suelo, y se acercaba, pero en el rey no les pasaba nada, porque había decisiones. Entonces yo después me dediqué a la lucha libre, al box, era lo que más, ay, era la defensa personal, y ahí tenía con quién manejar eso, y quién me lo enseñaba en la escuela. Entonces yo tenía un buen pensamiento, así de que el box tenía muy buenos luchadores, y para la lucha libre igual, y para la defensa personal igual. Cuando yo salgo de profesor, ya me salgo de profesor, abandono todo eso, por completo. El año que más me gusta a mí son las artes marciales, y no las practico. Más bien, yo he estudiado la disciplina interna de las artes marciales, de ese centro, como la disciplina del centro, la disciplina del bronco, lo que me interesa es la parte de ese centro interno. El dominio interno que va teniendo la profesora en esas actividades. Entonces el trabajo de tener la disciplina personal, es el control que tú vas teniendo en tu vida, pero con tu profesora. Así de que, en mi racha de polupecilla, en tu cerebro, en el sindicato, pues ahí tuve muchas discusiones, y 20 discusiones todas. Yo siempre vamos a sacar. Y con eso los líderes, ya tenía el compás, en Moncomareno, los líderes de arriba. Los líderes de arriba, y yo era bastante tranquilo y serio. En esa teatral, yo practicaba la disciplina, y el hermano, yo practicé mi plan. Digo, no, tú te dedicas a la disciplina de la carrera de la disciplina. A esa disciplina que yo traigo, tú no vas a tener problemas, porque yo también voy a vivir, y diría, allá los profesores sonidos. Y él fue en mi casa, y me explicó a los buenos detalles. Entonces yo le sigo teniendo esas cosas. Y él, dijo, no, dijo, tú siempre. Y, al cabo que los humanos son otros los habitos, y la verdad la verdad, y es la verdad. Así de que, ahora mi niña de trato, te saquen... ..el mismo suyo. ¡Abravo! ¡Bravo! ¿Para con seta? ¿Para con seta? La verdad es que es un punto de vista de lo que ha comenzado, pero yo me gustaría un malito a sus manos. ¡En serio! Tienen muy especiales. Sí. se ve como que muy agresivo pero se ve que Dios se lo simió no me gustaba ni siquiera que buscaban a mis hermanas y sin embargo yo nunca dije nada de los nobles de mis hermanas no me metí porque yo tenía otra cultura entonces alguien pasa diciendo tú y yo los hermos se acabaron porque yo solo trato con damas como profesor siempre no le queda la sociedad, padre, familia y quienes ahí las familias son mujeres si es una presentación entonces yo voy a subir ahí una actitud de un poco respeto a quien y a quien sea y así lo voy a ejecutar lo sigo haciendo aunque ahora ya no tiene que cerrar la actitud de todas maneras y es cierto yo voy a ejecutar ¿por qué? profesor Italia para asistir a bien a nadie cada uno para asistir a bien a nadie más del peor muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gustavo Gustavo parece que es muy genial A ver si no pasa la última cueva vamos a ver ¿Tienes su opinión de lo que expresa el mundo del mundo? Muy fácil el mastro Lo que él dice yo lo entiendo perfectamente Porque él tuvo una estructura que creció no de una manera violenta Pero sí una manera violenta deportivamente hablando Yo crecí también en un ambiente así pero deportivamente Yo practiqué el box amateur por 4 años aproximadamente Cuando uno conoce el golpe es difícil que uno golpea al prójimo En este caso en el punto de vista iniciático Si uno sabe por donde le pueden pegar Uno trataría en todo caso de evitar pegarle al prójimo Porque sabe uno lo que se siente y lo que huele Yo no entiendo así Pero desde su punto de vista considera que el trato Por la forma en que es la experiencia de su esposa Si lo considera que es el momento Pues tendría que vivir esta experiencia para poderle dar la reunión Porque no hay que vivir la experiencia del matriconio Entonces... ¿Soltengo la vista? Si... Si... Si promociona alguna... Si... Si promociona alguna... Una de las temas muy impresionantes que yo le he puesto es no ofender a nadie, ni a mi persona y menos a mi esposa, que lo yo le voy a contar a veces que yo le he ofendido. Y digo, no, aquí caí, y fue aquí, no digo nada, pero no hay más, que sí perdí. No, 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 no. A mí me pareció que tiene muchas cualidades para este trabajo, para este ser que nosotros hemos decidido por voluntad propia hacer. y he visto en él que algunos de sus gustos, que de alguna manera afectan, lo afectan a él, los ha ido moderando, los ha ido cambiando esa parte de su personalidad, a mí me parece eso valiosísimo porque él está viendo la vida al contrario con los maestros. Casi siempre la dinámica que se seguía era, estábamos todos reunidos, los simpatizantes preguntaban, si terminaban las preguntas salían del local, después los ya vienen, los que me haces. Entonces, yo me...